Estos son mis 5 y de que se trata, de comida obviamente, de mis antojos, vamos a comenzar con el número 1, ay el pozole, mi suegra me hace un pozole delicioso y le pongo rábano y le pongo repollo y le pongo chile, limón, ay quiero comer todos los días pozole, pero bueno no se puede, el número 2, tamales de lo que sea, de carne, de pollo, de queso, con huevito en la mañana, en el desayuno o en la tarde de comida o de cena, me como hasta 6 en un día, el número 3 tendrían que ser los pancakes, pero eso si no más los como por la mañana, que sube como por 3 semanas comiéndome 3 pancakes diarios a las 5 de la mañana hasta que se me subió el azúcar y bueno los tuve que dejar descansar 2 días, el número 4 tendría que ser las papas y chips con chile, ay con chile, no voy a decir marcas porque no puedo, pero con un chile, el picocito, el que sea, no importa, pero que tengan mucho chile, y el número 5, todo lo demás, a mí se me antoja comer todo, no podría decir una cosa porque todo se me siente, entonces como veo algo en un comercial, veo a alguien que está pasando, veo a alguien en el carro que está comiendo, se me antoja, entonces lo que veo se me antoja, voy y lo como, entonces por eso la comida en sí, todo es un antojo para mí.